¿Cuándo son exactamente las nueve? 23 de la noche se produjo un gran friquet a nivel de la zona pudiera ser de los valles del Tubi y parte de aquí en Boleita fue afectada una de las zonas de transmisión, las torres de transmisión y lo que denominamos nosotros los eléctricos, el friquet, que se debería decir clave libre o caída libre. Hay un bajón de tensión y se produce eso, esto debido a que las cosas no están funcionando ahora con automáticos sino manualmente. Entonces tienen que ir los equipos de Corpo L para revisar todo lo que es en la parte donde están los PD o las cajas transferibles para empezar a maniobrar manualmente. Toda Caracas, la mitad de la Caracas está sin luz. En este instante está lleno. Está llegando por sectores que se restablecen como les dije los automáticos, se resetean y vuelve otra vez la luz poco a poco. Pero esto es porque hay una fuerte lluvia hacia los lados donde están las torres de transmisión. Pudiera haber sido que cayó uno de estos truenos. Sí, impresionante. ¿Lo vieron? ¡Chau! ¡Gracias! El sector de Santa Mónica, Los Chaguaramos y tienen luz Fuerte Tiuna. Algunos sectores de la avenida Libertador, Plaza Venezuela. Y Petare, Petare, el sector de Petare todos tienen luz. Otra zona que también tiene luz es la zona de Macaracuay. Se acaban de ver ahorita las centellas. Debe ser que va a caer otro fuerte palo de agua. Llegó la luz por varios sectores. Ya llegó a nivel de todo. Exactamente 9.40 de la noche. ¡Gracias! 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 Vieron la fuerte centella? Eso es lo que está afectando ahorita nuestro sistema eléctrico. No, 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 no. No, no. Gracias.